¿Cuál es la mayor influencia extranjera en los cómics chilenos según tu opinión? Lo voy a hablar con base y experiencias de año. La mayor influencia extranjera de los cómics en Chile es la europea. Europea, llámese francesa, española, lo que sea, pero sea europeo. Muchos se alegan de repente, porque me lo han escuchado millones de veces, millones de veces, que por qué nosotros dibujamos lo extranjero cuando deberíamos estar dibujando lo nuestro. Y se critica mucho, porque al principio, en los 90, cuando llegaron los superhéroes, había mucha gente que estalló diciendo que por qué queríamos hacer superhéroes. Es que es la influencia de los gringos. Nosotros lo único que vivimos es copiándole a los gringos. Después llegó el manga. No, que cómo se lo ocurre, están copiando a los japoneses. Tenemos que dibujar lo nuestro. Resulta que ya después llegó el webto. No, pero cómo se lo ocurre. Ya, ya. Y así forever and ever con todas las tendencias que llegan. Ya. Pero cuando tú analizas el cómic chileno, chicos, por favor. Y esto yo se los voy a decir con un ejemplo, que obviamente no puedo mostrarlo ahora, porque hice un podcast de casi dos horas, enseñándole cómics chilenos, que fue justo el podcast antiguo, el último que hice. Cuando celebramos el Día de la Historia Internacional. Aquí. Ese. Cerca, porque media hora siempre, en los podcasts, para los chicos que ustedes se vengan sumando acá, por lo general siempre la media hora, primera media hora de podcast, es para que llegue la gente y conversemos. Ahí se produce como un diálogo un poquito más íntimo, ya. Qué es lo que hay hecho, cómo está, nos gustamos ciertas cosas. Y ya después la media hora arrancamos. Entonces, aquí estuve cerca de dos horas revisando cómics chilenos, ya. Si no han visto esa época, por favor, véanlo. ¿Ya está bien? Desde la historia de Chile en cómics, pasamos por papeluchos, pasamos por los que están en portada, otros que no están ahí, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Si ustedes analizan esa cantidad de cómics que hay ahí, ¿cachai? Si ustedes analizan y ustedes empiezan a ver qué es lo que es, los títulos que hay, la mayoría son de influencia europea, en formato y en historias, ¿cachai? Entonces, alguien puede decir, no, ojo, los otros están mintiendo porque todos se los copiamos a los gringos. Ya. Ok, viejo. Pregunta. Si efectivamente nosotros estuviéramos copiando a los gringos, ¿cuántos cómics de superhéroes celerizados están saliendo al año aquí en Chile? Mira, con suerte uno. Con suerte. Dos. Con suerte. Y ni siquiera se le han celerizados todos los meses. ¿Cachai? ¿Cuántos? Ahora, saquemos que se han celerizados. ¿Cuántos cómics de superhéroes al año se están sacando acá? ¿10, 15, 20, 25, 30? Con suerte uno. Con suerte dos. ¿Cachai? Con suerte te digo. ¿Cachai? ¿Cuántos mangas chino están saliendo aquí? Acá. ¿15, 10, 20, 30, 40? Y yo estoy diciendo publicado. No estoy hablando de web cómics. No estoy hablando de lo que... No, ahí tú te pierdes loco de información. ¿Ya? Pero si lo hablamos netamente de las cosas que se venden... Ah... Entonces, de 10 cómics que pueden salir al año... ¿Cachai? Tal vez hay un superhéroe. Tal vez hay dos cotijeras de estilo manga. Pero el resto, los ocho, son estilo europeo. En materia de temáticas. En cómo se abordan. En el formato. Incluso está en el formato medio cuadrado. ¿Cachai? ¿Cachai? Y etc. ¿Cachai? Las historias. Mucha literatura. Muchas cosas. Ya. Puede que alguien me diga. No, Julio, tú estás equivocado. Porque yo leí Sandman. Y leía a Grant Morrison. Oye, loco. Esos eran todos europeos. Que llegaban a Estados Unidos a hacer cómics y otras cosas. Pero ellos traen la tendencia europea. La forma de hacer historieta europea de los 90. Ya. Los chantan a Estados Unidos. Y por eso la cuestión explotó. Y explotó el sello vértigo. ¿Cachai? Y de ahí que Grant Morrison. Y todos estos grandes cotijeras guionistas. Que si bien en Inglaterra eran buenos. Pero acá explotan en Estados Unidos. Y se hacen conocidos a nivel mundial. Y todo esto está recalado de cotijeras de guionistas. Y incluso algunos dibujantes. Si hubieran quedado solamente en Reino Unido. Se quedan ahí nomás. ¿Cachai? Seamos sinceros. Si acá en cómics de Reino Unido. Acá no hay. A niveles mundiales no se conocen mucho. Mucho arte. Salvo la música. Que la música es muy universal. Pero series, películas y todo eso. En europeo no se conocen mucho por acá. Por lo tanto. Al haber venido toda esta historia acá. Que hayan llegado a Estados Unidos. Estados Unidos les provoca la explosión. Y se conocen ellos mundialmente. En todo el mundo se conoce a Lamour. En todo el mundo se conoce a Neil Gaiman. En todo el mundo se conoce a Grant Morrison. ¿Cachai? Que fueron como estos tres que llegaron. Y eso. Entonces. Pero cuando tú ves el cómic chileno. La mayoría. La mayoría luego. Son de influencia. Europea. Tú ves la mayoría. Hacia atrás. Manpatos. Todo eso. Son de influencia europea. Manpatos. Un band de cine. Por donde tú lo mire. ¿Cachai? Está incluso hecho en el formato band de cine. ¿Cachai? Entonces. Desmitifiquemos el tema. ¿Cachai? O sea. Cuando ustedes. Vuelvan a escuchar. Que aquí el cómic chileno. Lo único que hace. Andarle copiando a los gringos. A los japoneses. No. Luego. No es así. Y empiezo a sacar ejemplos. Y si no. Agarra este video. Y muéstalo. ¿Cachai? El video que yo les mostré. Sobre la cantidad. Que dijera. De cómics. Que hemos sacado. Las reseñas. Que hicimos ese día. Bueno. Si no fueron reseñas. Si no fueron como opiniones. ¿Cachai? Y mostrarlo. Algunos recomendarlo incluso. Porque. Mostramos como 50. Mostramos como 50 cómics. Sería más o menos. No los podía reseñar todos. Por temas de tiempo. Pero. Ahí los que estuvieron en ese stream. O los que pueden ahora verlo en diferido. Se van a dar cuenta. Se van a dar cuenta. ¿Cachai? Si. El único formato que nosotros nos hemos copiado. Ha sido el formato álbum. Ese que tengo allá atrás. Que se ve como bien grande. Ese formato no lo hemos copiado. Porque ese formato sale caro. ¿Cachai? Pero. El resto. El 80% del cómic chileno. Está influenciado por el cómic europeo. ¿Cachai? Así que. Eso. ¿Cachai? Chuxito. ¿Has visto Bleach? No. No he podido. Chico. No he podido. No he podido. Como les dije. Estuve súper tapado de trabajo. En este último tiempo. Así que. Por eso también no hice stream. Estaba súper. Súper. Hermoso tu trabajo. Muchas gracias. Muchas. Muchas gracias. Saludos. Don Jaime Flores. ¿Cómo está? Acá estamos pelando el cómic chileno. De nuevo. Nada. Nada. Estamos pelando. Pero lo que sí. Aclarar este punto. ¿Cachai? Aclarar este punto. ¿Cachai? Aparte que también. No se ha encontrado la forma de publicar bien los superiores acá en Chile. Porque salir con una publicación mensual. No. 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 Acá no funciona. ¿Cachai? Porque para que salga un cómic así en ese formato tendría que tener centros de distribución. Y aquí lo que nos falla en Chile es la distribución. No que no tengamos buenos artistas ni nada. Lo que nos falla es la distribución. Entonces. Claro. Aquí ese formato se vuelve insostenible. Pero eso no significa que no se pueda hacer. Eso no significa de que a lo mejor. Puedas hacer un tomo recopilatorio. Onda. Los takubones japoneses. ¿Cachai? Con ciento y tantas páginas. Y lanzar historias completas de superhéroes. Especialmente si empieza y termina. ¿Cachai? Eso no es imposible. Eso se puede hacer. Entonces sacar siete tomos de eso. ¿Cachai? Bien. Conviene. Y aparte. Como yo les decía hace rato. Sale más caro hacer grapas que estar haciendo los tomos. Entonces. En ese caso mejor hacer los tomitos. Hacer tu historia. ¿Cachai? Y lo haces todo en tomitos. Y. Te tomas un año para hacer el tomo correspondiente. Al siguiente año lo puedes editar. Y así darle vuelta. ¿Cachai? De hecho va a ser más fácil. Porque. Mira. Todo esto que el cómic tenga estos formatos casi libros. Luego que a mí me cargan. ¿Cachai? Es porque también como se nos quitaron los kioscos. ¿Ya? Lo que. Ustedes también han visto que ya en Chile básicamente casi no hay kioscos. El kiosco ahora. Lleva alguna revista. Y lleva más de estos puzzles sodoco. ¿Cachai? Y lleva dulce. Exacto dulce. ¿Cachai? Y eso es lo que están vendiendo. Diario ya casi no se venden. Acá. Diario llegan súper poco. Los cómics salvados. Uno que otro kiosco trae acá en Temuco los cómics salvados. Entonces tampoco ya no es. Un centro de. Cotigirada. De confianza para poder distribuir cómics. ¿Cachai? O mangas. ¿Cachai? Entonces como nos quitaron eso. Porque los locos. Los kioscos también se pusieron pesados. Ese fue un problema que hubo ahí. Lamentablemente el cómic se dio la necesidad de adaptarse a otro formato. Y se adaptó el formato libro para poder meterlo dentro de la biblioteca. Y meterlo dentro. Perdón. De la librería. Que venden libros. ¿Cachai? Entonces de ahí que viene todo este tema. Entonces por eso que también acá no tenemos un formato de cómic que hay en Chile. Un formato de cómic que se haya. Este es el porte. Y así tenemos que hacer los cómics. ¿Cachai? Como en Norteamérica o Japón. ¿Cachai? Ellos están súper estandarizados. ¿Cachai? Tú te metías a una librería de cómics norteamericanos. Y están. Todos tienen el mismo porte. De repente puede que haya algunos sobre. ¿Qué es lo que se llama? Con formato tabloide. Que sean un poquito más grandes. ¿Cachai? O cómic más pocket. ¿Cachai? Pero eso. Pero tú ves la mayoría. Y la mayoría tiene todo el mismo porte. ¿Cachai? Japón. ¿Para qué decir? Por loco. ¿Cachai? Los takubon tienen su porte. ¿Cachai? Y los formatos de la Shonen Jump que son más grandes. Tienen su otro porte. Entonces tú. Pero tú. Cuando entraís a esas librerías. Estos veis así. ¿Cachai? Pasillos y pasillos de tomos manga. ¿Cachai? Y todos del mismo porte. ¿Cachai? De distintas editoriales. Pero todos estandarizados. ¿Cachai? Entonces claro. Se ve súper bien. Se ve ordenadito. Entonces ellos ya tienen su formato de poder cotijera publicar. Ahora. El formato norteamericano a nosotros no nos favorece. Porque acá en Chile las imprentas trabajan. A ver. Les voy a explicar. Las imprentas trabajan con rollos de papel. ¿Cachai? Con rollos de papel. Que son de ciertos tamaños. Entonces. Cuando tú. Codijera. Eso yo lo vi trabajando en el diario. El sur. Loco. Son unas. Son unos. Unas pues gigantes. Loco. Son gigantes. Son unos tremendos rollos. Y así. Loco. Así. Así. Del suelo acá arriba. Así gigante. Terrible. Así de gruesos. Loco. Que un ser humano no se los puede. ¿Cachai? Había que estar así como llegando a rodar. Y con una máquina sacando el papel. ¿Cachai? Y eso después se mete a las máquinas donde los van haciendo robar. ¿Cachai? Entonces. Esos rollos. Para hacer una revista. Para hacer un libro. Cachai. O algo. Se tiene que dar un tamaño. Y así después se va guillotinando. ¿Cachai? Se va adaptando el porte. Entonces. Lo que tiene que hacer una persona. Es calcular. El porte de su obra. ¿Cachai? El porte de su libro. De su cómic. Lo que sea. Para que en una plancha. Ya. En una cotijera. En una cotijera. Sí. Digamos. Una plancha de papel. Alcance la máxima cantidad de historietas. ¿Cachai? Alcance la máxima cantidad de números. Entonces. Mientras más números te alcancen. Es mucho más barato. ¿Cachai? Entonces. Bueno. A través tenía el formato de cargatolía. Y el formato de bokeh chico. Cara. A mí me salieron 3 de cómic. Me salieron baratos. Y más encima. Habían sobrantes. ¿Cachai? Y me los regalaba. Entonces. Ah. Esos sobrantes. Yo después me acuerdo que los regalaba. ¿Cachai? Entonces. Ya. Vamos a hacer una promoción. Ya regalaba esos sobrantes. ¿Cachai? Entonces. Me andaba a pedir la cantidad de números. Que yo. Que yo pedía. Y más encima. Con sobrantes. Ya. Cuando hice el otro formato. Un poco más grande. Que fue el formato donde hice Milodón. Ahí ya no. Ya no llegaron sobrantes. El papel estuvo ocupado justo. ¿Cachai? Entonces. Lo malo del. Del. Cotijera. Del. Del formato comic book. Es que el comic book. Tiene un. Un. Un porte. Que no. Es incompatible. Con. Con. Con las planchas chilenas. ¿Cachai? Con el porte de la plancha de papel chilena. Es incompatible. Entonces. Si tú haces una historieta. Del porte de un comic book norteamericano. Te va a salir súper caro. ¿Cachai? Así que. Bueno. Esa fue. Esa fue. Una información extra. Que no tenía nada que ir con la pregunta. Pero como fin volante. Es un punto interesante. Lo de. Estandarizar el formato. Igual. Siempre las publicaciones. Han sido más experimentales. ¿Sí? Pero es posible que en Chile. La tendencia. Estén a hacerlo muy similar. Al tamaño novela. Que es más o menos. B5. ¿Sí? Sí. El otro día. Andaba acá con el número. De los bichos raros. Que es un tamaño así. Más o menos. Que es un poquito más chico. Que el comic book norteamericano. ¿Cachai? Un poquito más estrecho. Y un poquito más chico. Y ese formato funciona súper bien. ¿Cachai? Alguien me está hablando. Permítame. Ah ya. Ah ya. Pero no puedo atenderlo. Así que. Respondiendo la pregunta. ¿Cuál es la mayor influencia. De los comic book. Chilenos. Según tu opinión. El europeo. Porque dije que había que hablar en barra. Porque eso es algo que de repente. Luego nosotros no asimilamos. No es verdad. De repente no lo asimilamos. Y por eso somos tan experimentales. Nuestros comic book chains. Un tamaño. Y cerrando el tema de los tamaños. Tú te metes a un lugar. Donde estén vendiendo cómics chilenos. Y son todos de distinto tamaño. Y a veces se ve feo loco. A veces se ve feo. Porque no están estandarizados. Y me percaté que se ve feo. Porque el otro día vi una publicación. De un chico que yo sigo de Argentina. Cuando nosotros publicábamos cómics en Nami Lobo. Una plataforma que existía en el año 2012. Y ahí yo conocí a este chico. Y ahora sorpresa. Con los años me di cuenta que su obra. La terminó. Son siete tomos. Más o menos de este porte. De ciento y tantas páginas. Y el loco la terminó. ¿Cáestai? Entonces. Ahora está vendiendo su obra. Y después sigue sacando más historietas. ¿Cáestai? A él le gusta mucho el formato manga. Entonces. Él. Dijera. Eh. Sacó sus formatos. Y sí. Tiene el mismo porte que yo le estaba diciendo a la lore. Que es más o menos. Ese porte un poco más chico de Comic Book. Pero la gracia que tenía. Es que él mostró la mesa con sus obras. ¿Cáestai? Las que yo conocí. Y las que vinieron después. Y estaban todos con el mismo porte. Luego. Eh. E incluso tenía hasta una especie de línea gráfica. Todo. O sea. Que se veía súper bonito. Se veía súper ordenado. Era cosa de que cualquier persona. Llegar. Pum. 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 Y se veía así. ¿Cachai? Y comprara. Un formato súper amigable. Entonces. Eso nos falta. ¿Cachai? Eso nos falta. Dejar de experimentar ya. Porque ya tenemos hasta tiempo. Ya estar haciendo historias chilenas. ¿Cachai? Eh. Y ya empezar a formar un. 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 Un formato. Ya que sea. Y que se vea. Como dijera. Ordenado. Copiándolo a los de afuera. Pues loco. Si. Y ahí sí. Tenemos que copiar las cosas buenas de los de afuera. Porque está ahí. ¡Adiós!